Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya sabéis, este humilde canal siempre ha dado una muy buena información sobre nuestro gran capitán Lionel Messi. El crack argentino está agotando lo que le queda de vacaciones junto con su bonita familia. Pero nuestro capi no se encuentra bien. Ve que las otras estrellas mundiales se están incorporando a sus respectivos equipos y él todavía no puede hacerlo en el club de sus amores, nuestro amado Barça. Está de bajón y solo su familia le consuela para poder pasar estos momentos duros para él que ya duran más de un año. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana a Messi informa que el astro argentino se puso en contacto con el club ayer mismo y les ha transmitido sobre todo su gran cabreo y decepción con Tebas. Messi cree que el trato de Tebas hacia él y sobre todo con el club de sus amores es muy injusto sabiendo que prácticamente los ingresos de la liga se basan en lo que genera el Barcelona y su imagen. Y Messi cree seriamente que el verdadero motivo de tantas pegas por parte de Tebas para su inscripción es su madridismo puro y duro. Y Laporta le contestó y le dijo textualmente sabes que nunca te fallé y sabes también que siempre he cumplido las promesas que te hice. Te doy mi palabra que en la primera semana de agosto estarás inscrito en tu Barça. Y no solamente eso estoy trabajando para hacerte un equipo que pueda optar a ganarlo todo la próxima temporada. Y te digo más voy a fichar a Haaland y voy a intentar traerlo en el mes de agosto porque ya tengo la fórmula para hacerlo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre aunque no quieran los haters y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.